en los consejos astrales mis queridos arianos el planeta y de quirón estuvo retrógrado pero ya se puso directo como quirón en la llave y la mano lo que no tiene la mano usted tiene la clave en sus manos pues esta semana acéptense tal cual son o por lo menos no se critiquen no se juzguen ya más a sí mismos y tan sólo obsérvense en cualquier situación y en especial pues no se engañen porque porque pues como la frase de aries el yo soy acéptense como ustedes son porque son así un ratito pero mañana ya pueden ser de otra manera entonces qué tal si buscan en ustedes el carisma que otros necesitan porque es que aries es el líder y por qué porque es así pues para que no desperdice su energía y aumente su vitalidad para que los esfuerzos ni mermen ni lo enfermen porque quirón es el quirófano entonces hay que saber canalizar la energía yo siempre le digo a la persona aries regíe por marty por este dedo que no es apagar la energía no es saberla canalizar qué bueno que usted y yo nos encontremos a través de una videollamada para poder solucionar todas esas inquietudes que están naciendo o qué van a hacer en este año que apenas se inicia es muy exacto y no debería desaprovechar esa oportunidad para conocer que le depara este año nuevo tauro esta semana es bueno que se alejen de las intoxicaciones materiales intoxicaciones materiales son las preocupaciones materiales porque eso les daña a las emocionales y recuerden que ustedes mismos son su peor enemigo pero también su mejor amigo de modo que despierten sus sanas emociones sean más realistas para no dejarse inducir a vivir situaciones que en el fondo no quieren vivir porque a veces a la red la llevan como res para el matadero y más si es en la pareja la que lo lleva para el matadero entonces las pasiones que ustedes siempre en esta semana le permitirán qué clases de resultados van a obtener y pasión no tiene que ver con lo emocional yo me apasiono con este programa como ustedes viéndolo también de modo que esta semana eliminen los conflictos en su vida viendo la causa de ellos y siendo parte de la solución y no del problema claro